Nosotros sí venimos mucho mejor, mucho mejor que el anterior clásico. El cuadro de Bluming regresó hoy a las prácticas. Para el clásico del domingo, Néstor Clausen podrá alinear a Jorge Ortiz y Ricardo Verdugués, que cumplieron su partido de suspensión. Esperamos poder estar en el equipo titular, para ellos tenemos varios días todavía para entrenar, a tratar de corregir lo que venimos haciendo y llegar con todo a este partido. El cuerpo técnico esperará hasta último momento la evolución de las lesiones de Enrique Díaz y Ronald Segovia, que hoy trabajaron por separado, pero que podrían llegar para el Superclásico. Va a ser un partido seguramente donde los dos equipos vamos a querer atacar y defender a la misma vez, y bueno, ellos también, si tienen buen ataque, nosotros también lo tenemos.